Esta pandemia, más allá de lo horrible que es este virus, que no sabemos todavía cómo tomarlo o sacarlo, nos enseñó muchas cosas, muchas cosas que no están en los libros de texto, muchas cosas sobre el hambre, sobre la justicia, sobre quién tiene cama o no tiene cama, quién está educándose o no, el esfuerzo que hacemos los docentes y los estudiantes, y me parece que uno aprendió muchas cosas. Nosotros, obviamente, que yo invito siempre a que votemos, todos y todas, votemos, seamos estudiantes, seamos docentes, no docentes, graduados, graduadas, porque es una forma de practicar la democracia. La democracia, votando, es una parte, pero también haciendo justicia social es otra parte. Y entonces nosotros, que no creemos en el positivismo ni jurídico, o sea, que se pueden cambiar las cosas, nosotros invitamos a que todos y todas elijan. Pero también las autoridades hemos jurado por ciertos valores, pero nosotros buscamos una democracia con justicia social. Entonces, para eso tenemos que tener a una comunidad universitaria, y por eso yo digo siempre que la universidad es una democracia en miniatura. Y entonces me parece que es importante hacerlo. Y cuidarse también, es muy importante cuidarse. Por eso los que vengan a hacer elecciones presenciales se tienen que tomar la fiebre, se tienen, al entrar a la universidad, tienen que tener la distancia necesaria. Es decir que estamos bajando la cantidad de avales para que los estudiantes, sobre todo, que son 20.000, puedan llegar a presentar una lista. Todos y todas estamos trabajando más que nunca. Y los estudiantes y las estudiantes, obviamente, están trabajando para su educación también más que nunca. O sea, este tema de hacer Zoom cada cinco minutos y estar todos los días con el Zoom, que se te cae la conexión, que tenés problemas, etcétera, etcétera. Así que yo quiero felicitar a todos los docentes y las docentes, los estudiantes, que están haciendo un esfuerzo mayúsculo para poder dar exámenes, para poder estudiar, etcétera, etcétera. Y, obviamente, quedamos todos y todas agotados. Yo quiero agradecer sobre todo a las y los trabajadores de la salud, que están agotados, como todos y todas, las enfermeras, los médicos, los... Pero volvemos a lo mismo, los médicos solos o las médicas solas no pueden hacer nada. Todos los ministros y secretarios de la Nación y de la provincia estamos haciendo Zoom para poder justamente articular estos esfuerzos. Por ejemplo, cuando no vamos a la universidad, estamos haciendo y colaborando con el Ministerio de Desarrollo Social, el problema es la salud en nuestro país. Y esto que la democracia, si no tiene salud, no es democracia. Si no tiene educación, no es democracia. Si no tiene cura y comida, no es la democracia que, por lo menos, nosotros queremos. Tengo que felicitar también a los 150 voluntarios que van todos los días al mercado central, que van a darle la comida y lo que necesitan, no solo a los que tienen COVID, a los que tienen hambre, así de clarito. Y nosotros creemos que tenemos que cuidar a nuestra gente. No solo por la salud, sino también por el hambre, también por el, como decimos nosotros, por esa cosa que parece que no saben qué es, que es una democracia con justicia social. Ya sabemos que no podemos con lo que ya fue, con el pasado. No podemos hacer nada. Pero sí podemos construir otro futuro para nuestro país. Por eso mismo los invito y las invito a todos y todas a que vayamos a las elecciones. Así tenemos los que estamos y los que siguen, tenemos justamente la legitimidad para seguir conduciendo a los que se quieran quedar y a los que puedan quedarse.